Noticias en Español, KTVO CBS 3.2 es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país. Este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Buenas noches, soy Nancy Cruz. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Ya comenzamos. Vientos fuertes de la tormenta de anoche aquí en Kirksville resultó en un desastre. Esto es en realidad una parte del techo del edificio de The Paragon y U.S. Cellular. Una parte del techo voló cruzando la calle y cayó junto a una iglesia en la calle Baltimore. Uno de los postes de electricidad cerca de las calles La Harp y Baltimore también fue dañado, dejando sin electricidad a algunos residentes. La iglesia de Faith Lutheran también sufrió daños menores. Parte de la cruz fue quebrada. La fuerte tormenta que pasó por el noreste de Missouri anoche dejó sus huellas. Una granja en la Ruta A, justo al norte del pueblo de La Plata, parece una zona de guerra, después de la tormenta y los vientos fuertes en las horas de la madrugada. La familia que vive aquí dijo que la tormenta destruyó completamente tres estructuras. Muchos desechos y escombros están dispersos por todas partes, en los árboles, por el patio y a través del camino por un campo. Un granero voló atravesando la Ruta A. También un trailer de ganado terminó unos 200 pies de su lugar inicial. La señora dijo que ella, sus dos hijos y su madre fueran al sótano para buscar refugio. Su esposo estaba fuera del pueblo cuando sucedió. Ella dice que ellos no tenían ninguna idea de la magnitud del daño que los vientos habían hecho hasta que salieron del sótano. La casa de la familia quedó básicamente intacta. Solamente tenía daños menores. El conductor de este camión trailer fue trasladado al hospital después de que perdió el control del vehículo y terminó en la mediana. El accidente ocurrió en la carretera 63, tres millas al norte de Atlanta, alrededor de las cinco y media hoy por la mañana. El conductor Gary Hammondtree, 55 años de edad, de Macon, logró salir del camión antes de que llegaron los servicios de emergencia. Él sufrió algunas lesiones en la cabeza y fue trasladado a Samaritan Hospital en Macon. No sabemos si las condiciones climáticas causó el accidente. No se vayan, ya regresamos. Bienvenidos a la Clínica Guttensohn de A.T. Steele. Establecida en el valor del bienestar, el paciente está al centro de todo lo que hacemos. Somos una clínica afiliada por la universidad ofreciendo cuidado compresivo y compasivo para la familia entera. Tanto en la medicina familiar, la medicina para las mujeres, la medicina deportiva, como en la cirugía ortopédica. Estamos dedicados al bienestar de nuestros pacientes. Por eso encontrarán todo aquí en un solo lugar. La Clínica Guttensohn de A.T. Steele. Trabajando juntos para lograr su salud óptima. Muy buenas noches, soy metóloga Vanessa Alonso. La Sistema que causó las condiciones venteosos que teníamos anoche ya a moveo del este de nuestra área. Dejando por unos cielos nublados a quedar en nuestra área esta noche. Y un poquito de frío con una temperatura mínima de 29 grados. Los vientos van a ser oeste 5 a 10 mias por. Y mañana por la mañana a las 7 vamos a empezar a ver el sol regresando a nuestra área con 31 grados. Subiendo a 44 grados con sol a las 10. Mirando para jueves tenemos una atrevisión que va a dominar a nuestra área. Dejando para las condiciones secas y regresar a nuestra área. Y también temperaturas más cálidas. Las temperaturas van a estar, gracias por la atrevisión que va a tener, trajer vientos del sur a llegar a Iowa y Missouri. So, para jueves vamos a tener cielos solidados. Y mira cómo va a estar las temperaturas. Gente, vamos a tener una temperatura máxima de 61 grados. So, va a ser muy cálida con los vientos sueste y 5 a 15 mias por hasta 25. Y mirando para la fin de semana vamos a seguir en condiciones secas. Pero el viernes vamos a primero a tener un poquito de lluvia mezclando con nieve el viernes por el día. Regresamos a ti Nancy. Gracias Vanessa. Y gracias por estar con nosotros. Estamos aquí con los noticias lunes a viernes a las 10 pm. Muy buenas noches.